Hola chavista, a bailar, a bailar Con el besito salado Un besito salado, a la orillita del mar Un besito salado, a la orillita del mar A mí me lo había encantado, de ser tan respetida Me das uno tras otro, no me vas a llenar Con tus besitos mis celos, siempre me haces soñar Con tus besitos mis celos, siempre me haces soñar Yo me lo había encantado, de ser tan respetida Me das uno tras otro, no me vas a llenar ¿Y me das un besito? ¿Sí? ¡Claro chiquita! Un besito salado, a la orillita del mar Un besito salado, a la orillita del mar A mí me lo había encantado, de ser tan respetida Me das uno tras otro, no me vas a llenar Con tus besitos mis celos, siempre me haces soñar Con tus besitos mis celos, siempre me haces soñar Yo me lo había encantado, de ser tan respetida Me das uno tras otro, no me vas a llenar Y tiene el saborcito rico En esta noche es el saborcito de la cumbia Desde el famoso Listo Tocín Hasta puerta 7, Álavo Veracruz En la música de Rosy Méndez y su grupo ¡Baila! ¿Cómo dijo? ¡Baila! Y toda la chavista que me espera a bailar vivo ¡Claro, claro! ¡Nosé al barbe primero, jeterina! Y doce Con la cabencia de Rosy Méndez Desde Évano, San Luis ¡Baila! Puedo saludar a los amigos que vienen de por allá De San José, California, de arriba Seguro que sí Sama, sama Sama, sama Sama Sama, sama Sama, sama Sama, sama Sama, sama Sama, sama 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 Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando en una noche mis sueños me turbó Juntos preparados al mundo me gustó Yo entendí la luz cuando quiero que me atrever Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó sin hablar me quedé Saca de la cama, se quita a verte, no Y yo le voy a decir que era lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es eso, macho? Ven, 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 la luz se lo ven Espero venir, ven, ven a robarme a mí Espero venir, ven, 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 la luz se lo ven Espero venir, ven, ven, la luz se lo ven Y ven a robarme a mí Claro que sí, cariño Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó sin hablar me quedé Saca de la cama, se quita a verte, no Y yo le voy a decir que era lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es eso, macho? Ven, ven, la luz se lo ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 la luz se lo ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 la luz se lo ven Ven, 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 la luz se lo ven Ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 la luz se lo ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Y el saborcito El saborcito de la cordeón de Juanito No va a ser para allá No va a ser para acá Sa, 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 sacúdra eso Pero bañando Esa mira también allá por Parancho Carbono La puerta, primo Cuatro, cancillo No va a ser para acá Sa, sa ¡Baila la vuelta y vuelve! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Mira cómo baila, Mari! ¡Zumba, Mari! ¿Qué? ¿Qué? Se llama el ladrón de los demás sabrositos en la acordeón de Juanito Y Rossi Méndez y su grupo Vaivén en esta noche Invitando a toda la gente, claro que sí, a pasarla chévere, a pasarla en grande La gente que va llegando aquí en Pedrera, Álamo, Veracruz La música desde Ébano, San Luis Potosí La música de Rossi Méndez y su grupo Vaivén Ok, para saludar a toda la gente que nos acompaña de por allá de San Fernando Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes La gente de por allá de Coyolar, de Vega y Soledad De Lomo de Vinasco, de Álamo, Veracruz Ok, vénganse, vénganse a bailar, a pasarla chévere en grande de esta noche De Reventón, súper chévere aquí en Pedrera Álamo, Veracruz Vamos a hacer música con Rossi Méndez y su grupo Vaivén, primo Otro tema, ya ver otro tema, zapatón para toda la chaviza El tema de Me enamoré, Juanito, para que sigan bailando y gozando Gozando, gozando y bailando con Vaivén de Rossi Méndez Directamente desde Ébano, San Luis Potosí Bienvenidos a hacer tu corazón Avanzamos, venido Me enamoré, me ilusionado yo de esa mujer Su lindo pelo y sus ojos ya me hacen soñar Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Su lindo pelo ya lucía su camina Si, si me enamoré Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Si, si me ilusioné Y su sonrisa creo que nunca la podré olvidar Si, si me enamoré Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Si, si me ilusioné Y su sonrisa creo que nunca la podré olvidar Para ti, chiquilla Me enamoré, me ilusionado yo de esa mujer Su lindo pelo y sus ojos ya me hacen soñar Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Su lindo pelo ya lucía su camina Y caminaba Y caminaba Y caminaba Y caminaba Claro, claro Si, si me enamoré Si, si me enamoré Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Si, si me ilusioné Y su sonrisa creo que nunca la podré olvidar Si, si me enamoré Aquella tarde cuando yo la miraba pasar Si, si me ilusioné Y su sonrisa creo que nunca la podré olvidar Venga, frío ¿Qué pasó? Y acá pasa este ritmo Claro Este ritmo de jalao Báilalo Pero mira como la baila la chiquilla Y ahora vete el saborcito del sax De Juanito Oyeron Qué chévere, qué chévere Esa noche Es para bailar Para gozar Oyeron De Rosy Véngase bailando Véngase gozando Rico, rico Y en esta noche La audiencia Es más pesado Sa, sa, sa Sa, sa Sa, tu de la Dolomita tribo La chaviza La pimienta tribo Claro, claro Mujerra blanca La colula Y toda la región De chicos de Pec Los que vinieron a bailar esta noche Oyeron No más Pero que veo, que veo Pero que bien baila, que bien baila, primo Chévere, chévere Vayan pa' acá Y nos vamos A Sanacolonia, a la acción allá Y van los San Luis Pocosí Pero bailando, bailando Ay, quedó el tema, me enamoré de nuestras grabaciones Para toda la chavista que apenas viene llegando Le damos la bienvenida Esperemos que la pasen muy bien y que se diviertan Y mientras tanto vamos a enviar más temas, Martín Claro que sí, más música, más ambiente Por ahí para el caballero que se encuentra bailando con la damita En esa noche, claro que sí, la estamos pasando chévere Agradable con toda esa linda gente Vamos a ver un saludo para la gente de por allá De Huejutla, de Reyes, Hidalgo Ok, seguro que sí Por ahí para los amigos locutores Para Rafael, para Higinio Para los grandes amigos de la radio allá En Huejutla, de Reyes, Hidalgo Seguro que sí En esa noche, noche de ambiente, noche de baile Aquí en Pedrera, Alamo, Veracruz Vamos a enviar por ahí un tema, un tema, primo Un tema chévere De las grabaciones del séptimo volumen Para toda la chavista El tema de la cumbia café, primo La chavista de Huejutla Nos la está solicitando Vamos a complacer Esta noche para toda la chavista Avanzamos bonito La cumbia café Juvia Café Ay mamá La cumbia del negro se ve En el melón se toma café Si la cumbia del luto se ve En el melón se toma café Si la cumbia y ahora se cumbió En el melón se pasa de dos Si la cumbia y ahora se cumbió En el melón se pasa de dos Cumbia está brusca Sabor y ritmo Cumbia está brusca Sabor y ritmo Cumbia Rica cumbia La cumbia Sac, 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 sac Sac, sac, sac Sac, sac Sac Si la cumbia del luto se ve En el melón se toma café Si la cumbia del luto se ve En el melón se toma café Si la cumbia y ahora se cumbió En el melón se pasa de dos Si la cumbia y ahora se cumbió En el melón se pasa de dos Cumbia está brusca Sabor y ritmo Cumbia está brusca Sabor y ritmo Sigue, sigue Sigue, sigue Bailando Y sigue gozando Si la cumbia del luto se ve Se la cumbia del luto se toma café Se la cumbia y ahora se cumbió En el melón se pasa de dos Si la cumbia y ahora se cumbió En el melón se pasa de dos Cumbia está brusca Sabor y ritmo Cumbia está brusca Sabor y ritmo Con mi cabrón está, sábado y retiro Con mi cabrón está, sábado y retiro Y se va, la cumbia café Ok, se llama la cumbia café de las grabaciones del séptimo volumen Y se va, la voz de Rosy Mendes, ok Por ahí para toda la chavista, ándale Que por ahí se encuentra bailando, felicidades En esta bonita noche, aquí En Pedrera Pedrera, Álamo, Veracruz, claro que sí, también por ahí En las difusoras de Álamo Vamos a seguir enviando por ahí, pasan bien más música por ahí, invitando a los caballeros Que por ahí todavía no bailan Hay muchas chicas guapas, así es que por ahí en esta noche Entre más lo piensan menos bailan, así es que Vamos a pasar la chévere en grande con Rosy Mendes Y su grupo Vamos a ver un tema del segundo volumen para toda la chavista bailadora Para la chavista que nos acompaña en Ciudad Valle La chavista de Tamuín Esta noche también, esta noche chévere Un tema del segundo volumen Como les decía, el tema del ritmo sabroso Un tema chévere, el tema zapatón De Rosy Mendes y su grupo, ahí ven Avanzamos Juanito El ritmo sabroso Cuando yo miro que mi negra viene bailando Siento que me vuelvo loco Cuando yo miro que mi negra viene bailando Siento que me vuelvo loco Con ese ritmo, 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 ritmo sabroso Que todo el ritmo, el ritmo, el ritmo baila en la región Con ese ritmo, 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 el ritmo sabroso Que todo el ritmo, el ritmo, el ritmo baila en la región Que es En la tormenta tropical, baby, con la que quiero bailar En la tormenta tropical, baby, con la que quiero gozar En la tormenta tropical, baby, con la que quiero bailar En la tormenta tropical, va y ven, con la que quiero gozar Ritmo, sabroso Para los tres marquillas, Alapo y Veracruz Me grita sin llegar, va y ven, sonriendo Pues sabe que va a gozar, ay mi negrito siempre llega al baile, sonriendo Pues sabe que va a gozar, con ese ritmo, 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 ritmo sabroso Que todo el mundo, el mundo, el mundo, baila en la región Con ese ritmo, el mundo, el mundo, el mundo, baila en la región ¡Váinelo! ¡Chévere, qué chévere! ¡Rico! En la tormenta tropical, va y ven, con la que quiero bailar En la tormenta tropical, va y ven, con la que quiero gozar En la tormenta tropical, va y ven, con la que quiero gozar En la tormenta tropical, va y ven, con la que quiero gozar Es el sabor Es el sabor En la guitarra Hasta San José, California, se va Paracruz, hermano Y que bien se mueve Báilele, chévere, chévere Pero mira como marca el paso, la chiquilla Vaya por mirador, chico, el papé El paso, la colula Se llama el ritmo de Brozón en la voz de Martín González Para todos los amigos que se encuentran bailando Y todos aquellos que no han bailado Seguro que sí, por ahí para las chicas guapas Que ya se encuentran bien puestas A ver, chicas guapas, en esta noche queremos Que ustedes la pasen chévere Bailando con el caballero Vamos a enviar para ahí otro tema, primo Seguro que sí, primo, los temas que nos estamos solicitando Los volúmenes, por ahí la chavista que nos acompaña Allá de Río Verde, San Ciro de Costa Allá de Gordornices, claro que sí La familia Mantes Enrique, saludos Esta noche se vinieron a bailar, se vinieron a gozar Super chévere, claro que sí Juanito, al tema de Puntita de Tacón Avanzamos Este es el nuevo ritmo del bebé Para que todos bailen Este es el nuevo ritmo del bebé Para que todos gocen Ahora chiquete mota en mi región Acá en mi zapatona, oye Desenvolve mi tacto y mi acción Mira cómo suena, oye Me pongo mi sombrero, camisa y pantalón Y con mis botas de vaquero Me voy de reventón Porque está de moda el baile De Puntita y de Tacón Porque está de moda el ritmo Es lo que les trago yo Vamos todos a bailar De Puntita y de Tacón Vamos todos a gozar Es lo que les trago yo Vamos a Puntita y de Tacón Quiero que bailen conmigo esta cumbia Con mi chiquita y acordeón Muevan los ojos, también la cintura De Puntita y de Tacón Ayer me quedan de baila esta cumbia Con mi chiquita y acordeón Que no te rey ya te gusta que un día Muevan los ojos, también la cintura y acordeón Muevan los ojos, también la cintura y acordeón Y mira como suelo, oye Me pongo mi sombrero, camisa y pantalón Y con mis cosas de banquera Me voy de reventón Porque está de moda el baile De Puntita y de Tacón Porque está de moda el ritmo Es lo que les trago yo Vamos todos a bailar De Puntita y de Tacón Vamos todos a gozar Es lo que les trago yo De Puntita y de Tacón Quiero que bailes conmigo esta cumbia Con mi chiquita y acordeón Muevan los ojos, también la cintura Con mi chiquita y de Tacón Ayer me quedan de baila esta cumbia Con mi chiquita y acordeón En esta rey ya te gusta cumbia De Puntita y de Tacón Quiero que bailes conmigo esta cumbia Con mi chiquita y acordeón Muevan los ojos, también la cintura De Puntita y de Tacón Ayer me quedan de baila esta cumbia Con mi chiquita y acordeón En esta rey ya te gusta cumbia De Puntita y de Tacón Quiero que bailes conmigo esta cumbia Con mi chiquita y acordeón Se llama De Puntita y de Tacón De la grabación del noveno volumen Rosy Méndez y su grupo By Ben Seguro que sí, por ahí estamos muy contentos De estar con ustedes, gente linda De Puerta 7, seguro que sí Avanzamos, continuamos enviando por ahí Grabaciones para la marca AGM Records Tampico, Tamaulipas La línea de éxito, seguro que sí Y en esta noche, saludos de la gerencia De por allá de AGM Records Tampico, Tamaulipas Hasta Puerta 7 Tenemos saludos, Rosy Así es, Martín Vamos a complacer con un tema Que nos están solicitando Dedicado para toda la gente linda De Mirador Chicontepec Esto es y dice Estoy enamorada Claro que sí, por ahí De las próximas, de las próximas grabaciones Ok, de los avances Seguro que ahí es Vamos a enviar por ahí El tema se llama Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño De tu querer Cuando te encuentro Cuando te miro Porque suspiro Suspiro Por tu querer Y esta forma de mirar Que tú tienes al pasar Así que mi corazón Me palpite de emoción Y esta forma de mirar Que tú tienes al pasar Así que mi corazón Me palpite de emoción De tu cariño De tu cariño Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño Estoy enamorada Y esta forma de mirar Que tú tienes al pasar Así que mi corazón Me palpite de emoción Y esta forma de mirar Que tú tienes al pasar Así que mi corazón Me palpite de emoción De tu cariño De tu cariño Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño Estoy enamorada Y esta forma de mirar Que tú tienes al pasar Que tú tienes al pasar Así que mi corazón De tu cariño Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño Estoy enamorada Y para todas las chicas De tu cariño Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño Estoy enamorada Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño Seguro que sí Estoy enamorada De tu cariño De tu cariño De tu cariño De tu cariño Para las próximas grabaciones Ok Seguro que yes Y en esta bonita En esta bonita noche Se la enviamos A toda la gente Lina de aquí De Puerta 7 Las parejitas Que se encuentran Por ahí bien prendidas Bailando Bailando Y gozando Chévere Ok Claro que sí Por ahí Más temas Más música Más ambiente Desde Ebanos San Luis Potosí Hasta Puerta 7 Hasta Puerta 7 Ok Claro que sí Por ahí Para los amigos Para los amigos Que por ahí Se encuentran Pasándole en grande La gente de por ahí San José, California Que se da cita En esta noche Ok Seguro que yes Andale por ahí Para Cruz Armando Y para su señor esposa Esther Ok Vamos a seguir enviando Vamos a seguir enviando Por ahí más música Más ambiente Para la raza Que nos acompañe también De por allá De Tampico, Tamaulipas Seguro que yes Por ahí para la raza Que se encuentra por acá Tracito Andale Felicidades Pasándola chévere Se encuentra disfrutando Su refresquito Avanzamos Claro que sí Primero vamos a ver Los temas chéveres Del primer volumen Para todas las chavistas Un tema que nos están solicitando El tema de Don Martín De los temas chéveres Del más pesado Avanzamos Y llegó a bailar Y llegó A bailar ¡Sáquenla bailar! ¡Sáquenla bailar! ¿Qué es lo que veo? ¿Quién es esa noche, Rosy? ¿Pura alegría? Claro que sí ¡Hey! ¿Qué piensas pueden? ¡Ojos! ¡Qué ojos! Y ahora viene lo bueno, eh Ese átimo ya son Eso me recuerda algo allá por ahí 85, compadre Eso me recuerda cómo lo baila allá por la brecha viracruzana Ya por el kilómetro 79 Ya por el 75 Zapomero, primo Y a por gusto sensados en compadre Y luego en Crocheta, hasta seguida Vamos a olvidar a la isla Juan de Ramírez Jujupa Y por da la cosa de la lucha de Tamiagua de Veracruz Pura gente cuñaquera Cuñaquera Ay, ay, ay Supermary San Luciano de la cruz Pero bien, amigo Mira cómo huele la chaviza Mira cómo goza esa noche, sensacional Todo huele con la música de la cadencia De Rosy Méndez y su grupo de IV Moviendo la cintura, la cadera Toda la chaviza Y ahora viene el saborcito a Juanito Y un saludo también para todos los amigos De la zona naval Tamiagua de Tamaulipas Amigos julianeros Polonia Morelos Para todos los camaroneros Pesadores Vengase, vengase, vengase bailando Y vengase gozando Sabecito, chévere Ahora viene el pianito de Juanito Sabrosito, Juanito Sá, 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 sáquenla de ladrón Sá, 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 sáquenla de ladrón Y nos vamos bailando, bailando en gozano Como Martín Y nos vamos bailando, bailando en gozo 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 Y nos vamos bailando en gozo Y nos vamos bailando, bailando en gozo Y nos vamos bailando, bailando en gozo Y nos vamos 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 bailando en gozo Te burlo por tu forma de proceder Chiquillo No pensaste que un día me cantaría Mucho menos que fueras a fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las verdes algún día se han de secar La, 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 la Y ahora me burlo por tu forma de proceder Se grabó tu desprecio de los temas Nordeñitos en la voz de Rosy